Hemos tomado conocimiento en el día de ayer, mediante una misiva que fue dirigida por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia a Oscar Salgan, que se encuentra detenido en la unidad número 7, informándole la existencia de una investigación que se viene llevando adelante desde el día del fallecimiento de Raúl Lemesio Salgan, respecto de cuáles fueron sus verdaderas causales de muerte. Es un expediente que está caratulado NN sobre averiguación de muerte o muerte dudosa, y del correlato de los hechos nos indica la posibilidad o la existencia cierta de que esa muerte se haya producido por una situación de abandono en la persona de Raúl Salgan y de no haberle brindado la atención médica correspondiente. ¿En qué año falleció y por qué estaba detenido el señor Salgan? Bueno, el señor Salgan estaba detenido, todos sabemos, por haber sido condenado por el secuestro de Christian Scherer. Al momento de su fallecimiento, en el año 2017, este ya llevaba casi la mitad de la condena, llevaba cumplida, ya tenía 71 años, es decir, ya tenía la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario en virtud de la edad, ya venía padeciendo de ciertos cuadros médicos que ameritaban un tratamiento humanitario distinto, situación que no se dio, situación que venía siendo negada sistemáticamente por la justicia, los beneficios que la ley de ejecución penal preveían, y bueno, eso degeneró o conllevó a que su estado de salud se agrave y fallezca posteriormente. Lo que a la familia le interesa es por determinar si ese óbito se produjo de una manera natural, bueno, por lo menos sabrán que así fue, pero si hubo algún tipo de responsabilidad estatal, ya sea por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través del Servicio Penitenciario Federal por no brindarle las atenciones que correspondían, o algún tipo de responsabilidad por parte del Poder Judicial en razón de esa negación sistemática de los beneficios que le correspondían a una sabienda de la situación de enfermedad, y bueno, ahí seguramente la instrucción es clara de tener que accionar a fin de que cada uno responda por los hechos que pudieran corresponderle.